Las autoridades de salud reportan que el sábado 15 de enero no hubo personas fallecidas por COVID-19 en Barranca Bermeja. Se notifican 26 personas que se recuperaron de la enfermedad. De la misma manera hay registro de 64 casos positivos en 24 mujeres y 40 hombres para completar así un total de 895 casos activos. De los 895 casos activos, 30 están en unidades de cuidados intensivos, 52 hospitalizados, 813 se recuperan en casa. Durante la pandemia han fallecido en Barranca Bermeja 955 personas por cuenta del COVID.